Y esto se lo anunciamos en los titulares. En su última actividad pública, el mando de Codelco, Diego Hernández, entregó más detalles respecto a las razones que generaron su renuncia e insistió en sus diferencias sobre la función que cumple el directorio en la cuprisfera estatal. Es una diferencia de enfoque y estilo. Yo me desempeño mejor cuando tengo un mandato, una estrategia discutida con el directorio, como ha sido el caso acá, pero después ya en la implementación poder ser medido por resultados y no hacer una toma de decisiones en conjunto. Eso básicamente, y si no me siento cómodo, no estaría desempeñándome bien y en ese caso es preferible dar un paso allá. Además, el presidente del directorio, Gerardo Joffre, se refirió al viaje a Inglaterra del nuevo presidente ejecutivo de la entidad, Thomas Keller, para encabezar las negociaciones con Anglo American en su disputa por comprar el 49% del yacimiento de los bronces. Hemos acordado con Anglo American intentar un proceso de negociación a ver si es posible llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Codelco, beneficioso para Chile y vamos a hacer el intento de llegar a este acuerdo y Thomas Keller está precisamente en esa misión.